Ya hay fecha para la pelea entre Carlos Trejo y Alfredo Adame y se transmitirá en vivo. El enfrentamiento entre ambas celebridades ya tiene fecha, y Alfredo Adame agregó que le quitará la orden de restricción a Carlos Trejo. Durante el programa SN Serio de Multimedios, conducido por Adrián Marcelo y Enrique Mayagoitia, Alfredo Adame ofreció una entrevista a la cual se unió el luchador profesional Alberto del Río quien reveló que, él se asegurará de que la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo se realice. Por medio de tal videollamada, el luchador convenció a Adame de que se realizará la pelea que viene anunciándose desde hace un par de años. Por su parte, el patrón, como conocen a Alberto del Río, reveló que ya tiene la sede para la pelea y será en el Estadio Sultanes en Monterrey, Nuevo León y él ya tiene firmado a Carlos Trejo y agregó que se unió a la videollamada para comprometer a Alfredo Adame públicamente. Yo no conozco a Alfredo Adame, pero yo me tengo que asegurar públicamente de que esta pelea se realice y quiero comprometerlo. Yo sé que sí eres un peleador muy entrenado. Para las personas que creen que esta pelea es una burla para las artes marciales mixtas, el boxeo o la lucha libre, esta pelea será sancionada y va a crear un impacto económico tremendo. Alberto del Río le dijo a Alfredo Adame que se comprometiera a la pelea que se llevará a cabo en Monterrey, agregó que la próxima semana tendrán una reunión con su representante legal para que se firme el contrato a lo que Adame respondió, me comprometo a que la pelea se lleve a cabo, le quito la orden de restricción a Trejo, hablamos y nos ponemos de acuerdo. Añadiendo a lo anterior, el presentador Enrique Mayagoitia agregó que la pelea se transmitirá en vivo por multimedios y por su parte. Alberto del Río añadió que parte de la taquilla de la pelea serán donadas a la organización Estellos de Luz. Ahora quiero saber tu opinión, ¿quién crees que recibirá una paliza? ¿A cuál le apostarás? Te leo en la caja de comentarios. Te recuerdo que si quieres mantenerte actualizado de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo, debes suscribirte ahora mismo a este canal y activar la campanita, así no te perderás de ningún video. Nos vemos en la siguiente nota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!